De alguna manera, todos debieran pasar por análisis. ¿Sale el perfil psicológico de estos tipos abusadores? Volviendo a Marcelo, que nos impacta a todos, porque aparte lo conocemos. Un tipo que trabaja en la producción de Gran Hermano, que está al aire, que hace un debate, que ha venido acá con los chicos, que da móviles. Un tipo que tiene cara de bueno. Que parece un pan de Dios. Hasta los propios amigos nos salen del shock. Este tipo, vos le haces mañana un perfil psicológico, porque como dice Andrea, da clases de rugby o entrena, o mismo para entrar a Telefe. ¿Sale en ese perfil que tiene como...? Hay tipos de personalidades que pueden salir, pero yo no te puedo decir que... Que lo detectás. Claro, que sale absolutamente. Yo, durante mucho tiempo hice los ingresos laborales o ingresos a gente que tiene portación de armas. Tiene que haber un perfil y tienen que haber ciertas cuestiones como repetidas. Porque esto lo que impacta también es que es alguien que nos es familiar a todos. O sea, que entre nosotros había un abusador. O sea, eso te impacta muchísimo. Pero ¿sabes qué? Me parece que acá lo que le preguntaba Ángel es interesante. Esto de la relación asimétrica. ¿Cómo lo planteás al chico? Porque el chico sabe que el profesor es el que manda, que el tío es el mayor. El que tiene el poder. Pero que no puede tocar tu cuerpo. ¿Cómo le decís vos en la relación asimétrica? ¿Cómo lo prevenís? ¿Hasta qué punto sí y hasta qué punto no? Esto es importante de lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo especialmente. Esto es como lo primero. Es decir, cuando uno es chiquito y baña a un hijo. Hay también algunas cuestiones que son culturales. Hay algunas familias, por ejemplo, que se pueden bañar el papá y el hijo juntos. Y esto no tiene que ver con una situación que consideran abusiva. Pero sí es importante poder hacer estas diferencias. Y también hay algo que tiene que ver con lo que percibe el niño. Y que es uno, ahí es donde empieza a evaluar si hay una situación de abuso y confusa. Que tiene que ver con lo que experimenta el niño. ¿Cómo lo va a sentir ese momento? Porque también hay chicos que vos que tenés un nieto, te lo vas a dejar un día, lo vas a bañar. Yo he bañado a mi sobrino. Yo no tuve niñeras, pero a mis hijos lo va a cuidar mi mamá, mi papá. Y ahí hay un contacto. Es el que te mete en la cama, te pone el pijama. Es muy difícil decir que no te toque nadie. Porque el que no te toque nadie es que no te toque nadie. Y a veces vos lo dejás al cuidado de alguien en quien confiás. Le quiero preguntar al doctor Daniel, ¿cómo funcionan estas bandas? Obviamente es un delito también del que se habla poco. En los medios sí se hablan de los abusos, en los colegios. Pero no de estas bandas de trata. Bueno, mirá, estas bandas se nutren si hay consumidores. Si no hay consumidores... Y complicidad también. Obviamente que hay complicidad. En el caso que estamos hablando, no sería un abuso intrafamiliar, sino que sería un consumidor. Y es un perfil bien definido. Acá lo que lo explico básicamente, captaban menores, traían chicos de misiones en vulnerabilidad para prostituirlos, para explotarlos sexualmente. Acá el consumidor, el cliente, le debe pedir a su dealer, conseguime un chico de estas características. Claro. Es así de cruel. Es así de cruel. Es decir, para el abusador es un pedazo de carne, nada más. Y el caso específico este es bastante típica la figura de quien tiene una figura pública, tiene una imagen pública, que tiene que guardar cierta forma, ser impecable. Claro. Pero tiene que canalizar por algún lado, tiene que canalizar su deseo. Entonces recurre a este tipo de organizaciones que le garantizan la llave en mano. Es decir, servicio en la puerta, que él no se viene interponiendo a seducir a un menor, a recurrir a lugares de menores. Simplemente en su vida pública es excelente. Y abajo tiene esto que... Acá tengo la denuncia completa, la voy a compartir con el público y con vos, para que no vayas explicando algunas cuestiones, pero parte de lo que estás diciendo, obviamente, está acá. Siempre en las causas hay toda una parte explicativa, introductoria, al principio. Y esta causa habla de una banda que tenía el modus operandi, que está describiendo también el doctor. Y todo esto es un trabajo silencioso de mucho tiempo, que lleva a estos allanamientos y detenciones del día de hoy. Pero específicamente habla de eso, ¿no? De la banda, cómo se conforma, cuál es el delito, y los episodios que se describen, pero está el testimonio de las víctimas, que son dos, denominadas acá víctima uno y dos, porque se reserva las identidades de ambas. Dice, Angelotti es uno de los detenidos, dice, un joven al que Angelotti apoda de tal manera, y otros vinculados, y nombra a los otros vinculados, y una serie de apodos conforman esta banda con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales, y a la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros. O sea, como favores a otras personas, no siempre habría dinero, en algunos casos sí, en otros no. Esto habría ocurrido en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, como en la provincia de Misiones, y en la provincia de Buenos Aires, desde el año 1999 hasta este momento.